Es una apuesta enorme de este gobierno, el emprendimiento. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con la ministra, que bien lo decías tú, Caro, está muy conectada con las regiones, en abrir estas oportunidades, porque las TIC, con la tecnología y el emprendimiento digital, el emprendimiento general, logramos transformar el país. Nos inspiran y motivan a que como mujeres líderes, desarrollemos y hagamos en realidad nuestras ideas, generando emprendimientos a partir de nuestras fortalezas y grandes capacidades. Invito a todas las mujeres para que se unan a Spiratic. Son los emprendedores los llamados a cambiar de red de juego, y eso me parece un regalo maravilloso, y se los hace como tanto distintos al resto de los que actúan en el desarrollo económico de un país. Las ideas son maravillosas. Las iniciativas pueden ser increíbles, las ganas pueden ser enormes, pero la disciplina y el compromiso siempre logran resultados. Para mí ser parte de Inspiratic es abrir una puerta inmensa a la inclusión de género, es tener excelentes escenarios para empoderarnos y aprender de los mejores, es llevar nuestros emprendimientos a otro nivel y ser parte de la reactivación económica de todo un país. Sesión 3, 5 de noviembre. Talleres, inversión e inspiración. Inscripciones gratis en www.inspiratic.gov.co. Sé parte de los emprendedores que están cambiando al mundo. Se encuentran en la inclusión y el maravilloso. 蠻 subrayal, la diversidad de género y el maravilloso. Es un gran consejo que está nacido por la inclusión de género, y el maravilloso.